muy buenas a todos este vídeo os voy a enseñar una manera muy rápida muy fácil y muy muy efectiva de farmear oro pero esta vez me refiero al dinero y digo esta vez porque ya subí un vídeo diciendo o titulando que era de farmeo de oro pero en ese caso era el ítem el objeto de oro en esta ocasión vamos a farmear dinero vamos a hacernos ricos para así poder comprar todas las cosas posibles del juego es un método muy rápido y se farmea mucha cantidad lo primero que tenemos que hacer es equiparnos con estos dos fragmentos aumento de suerte y aumento de oro como podéis ver ya los tengo a mano derecha y por qué porque los fragmentos amarillos cuando los subimos a nivel 9 se quedan ya a la derecha como ya una habilidad que la podemos activar o desactivar como estáis viendo ahora entonces así ya los tenemos a nivel 9 los dos y luego nosotros podemos llevar cualquiera equipado y podemos además de tenerlos a nivel 9 podemos llevar los dos a la vez que es cosa que es muy importante acordaros hay que hacer que sean grises o en este caso plateados otra cosa que vamos a hacer es equiparnos con todos los objetos que nos den la máxima suerte posible yo en este caso tengo un 60 60 de suerte vosotros pues si podéis tener más pues mejor si no pues lo que a lo que lleguéis no cuanta más suerte mejor en este método de acción luego también os tengo que recordar que podéis equiparos con los libros de la biblioteca de o de que nos servirán también hay algunos que sirven para aumentar la suerte bueno esto es para equipar las estadísticas al máximo y ahora usaremos dos os contaré dos cosas más que nos servirán para el método que vamos a utilizar lo primero todo es a usar el acelerador esto nos hará que podamos movernos una velocidad increíble lo veis aquí me estoy moviendo muy rápido ya veréis que es y totalmente indispensable para este método ya que acelera bastante la forma de obtener el oro si no podéis pues nada no hay problema y luego por otro lado vamos a utilizar las gafas de gebel obviamente si utilizamos las gafas de gebel tendremos que quitarnos algún accesorio que nos dé suerte por lo tanto nos bajará un poco la suerte pero también son indispensables porque las gafas de los anteojos en este caso de gebel hacen que tengamos puntos de magia infinitos cosa que es importantísimo para este método tanto el acelerador como los anteojos de gebel os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que sepáis cómo obtenerlos bueno si no podéis tener los anteojos de gebel ya que son un poco difíciles de conseguir pues los podremos intercambiar por néctar y limonada os tomáis eso no hacen el mismo efecto pero harán un efecto de regeneración de puntos de magia que también será bastante interesante para este método bueno pues ahora ya tenemos las estadísticas al máximo posible tenemos los las herramientas para realizar este método y ahora simplemente falta que os explique y os muestre el método de farmeo por lo tanto vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a teletransportar al lugar donde vamos a realizar el farmeo de oro insisto dinero bueno ahora ya estoy en la localización y ha hecho el corte estamos en el canal subterráneo prohibido y el área de farmeo va a ser la que os marco tanto el punto de inicio en el que estoy yo ahora como el punto final iremos de izquierda a derecha ya veréis por qué pero primero os muestro la cantidad de oro que tengo 11.700 y el tiempo de juego ya he visto que tenía 23 horas 37 minutos y 30 y pico segundos pues bueno el método ya lo estáis viendo es simple hay un montón de antorchas aquí de éstas que nos dan que nos recargan los puntos de magia pero si tenemos los puntos de magia al máximo nos dan dinero entonces como podéis ver no paramos de obtener dinero con todo el aumento de oro y con el aumento de suerte serán 100 50 y a veces obtendremos bolsitas de 500 por lo tanto ya veis que es un método muy muy rápido de obtención de oro muy fácil no tiene ninguna complicación y simplemente nos tenemos que transportar aquí hay un punto de guardado encima cerca y ya veis que en unos 30 y pico segundos he obtenido bueno más de 30 segundos pero menos de un minuto he obtenido hasta llegar a 20.000 o sea he obtenido unos 7.000 de oro más o menos ya veis que si no estuviéramos un rato largo sería una cantidad enorme de oro que farmaríamos pues bueno chicos método sencillo yo creo que es bastante efectivo y si tenéis cualquier duda sobre el método o si tenéis cualquier sugerencia la podéis dejar en comentarios espero que os ha servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego